El presidente Boric, hoy es presidente, en el 2020 era diputado. Él es el primero que le debe ofrecer disculpas a Sebastián, porque él lo trató de criminal. Era un acto criminal. Intentó de asesinar a Antonio. Y eso nunca fue así. Muchas de esas personas que eran en ese tiempo diputados, hoy están en el gobierno. Boric, Camila Vallejo, muchos otros que en este momento se me van. El alcalde Jaude, que en este momento está en prisión preventiva. Estaba en una audiencia acá cuando él fue formalizado y llevaba prisión preventiva en este mismo edificio. La verdad es que... Ahí estamos viendo las declaraciones del padre del cabo Zamora. Quiero ir contigo, Iván, Michel Zamora. Y la verdad que uno lo que piensa inmediatamente es, ¿quién lo compensa? Digo, todos los días que se comieron la cárcel, los abogados que tuvo que contratar, que lo despidieran. Diputado Lago Marcino. Bueno, mira, Gonzalo, a mí me preocupa que hoy día quienes son parte del gobierno respaldan a las decisiones de la justicia, de carabineros, siendo muy responsables. Pero esas mismas personas llegaron a ser gobierno con dichos irresponsables. Es decir, como que no importó ser responsable con el objetivo de ser gobierno, pero ya siendo gobierno hay que someterse a la postura del cargo. Y en eso yo quiero valorar y destacar a la diputada Lorena Pizarro. A pesar de que pensamos muy distinto en muchas materias, esta es una incluida, pero ella mantiene una posición independiente de ser gobierno o no ser gobierno. Y de hecho sus compañeros del Partido Comunista, otros diputados, la dejaron sola. A la que dejaron sola. Justamente. Y probablemente aquí el compañero, Juan Pablo Sangüesa, él no es parte del gobierno. Bueno, y él hace sus dichos. Pero yo creo que quienes están investidos de un cargo de diputado, de diputada, tienen que actuar con responsabilidad. Y no pueden estar arrepintiéndose de sus dichos dos, tres, cuatro años después. Porque si no es muy fácil decir lo que uno quiera, y después cuando es gobierno o cuando tiene un cargo de mayor responsabilidad... Todos dicen lo que quieren, cuando quieren, y después se hacen los giles. O sea, yo creo que hay bastos, tanto en derecha como en izquierda, que tienen esta práctica. De la cuña fácil, del dicho rápido. Y aquí el exministro, exdiputado, Yolio Jackson, dice, reaccionamos muy rápido y con poca información. Bueno, es que justamente se espera de los diputados y diputadas que actuemos meditadamente, analizando y buscando informarnos. Por ejemplo, nosotros en la Comisión Investigadora llegamos a una convicción del mega incendio, que CONAF actuó de forma, con una negligencia grave e inexcusable. Pero recopilamos antecedentes, llegamos a una convicción que no es de un diputado, sino que es de un conjunto de diputados de forma transversal. Entonces, yo quiero hacer un llamado a que cuando ministros que hoy día están en el gobierno vuelvan a ser diputados y diputadas, espero que no se den vuelta nuevamente la chaqueta. Porque es fácil, dirá esa cosa. Yo quiero partir diciendo que evidentemente esto refleja que tenemos una clase política demasiado ordinaria. De verdad, ordinaria. Esto que hace Jackson es un tongo. Esto que es un mea culpa. Si tú honestamente te das cuenta de que dijiste una barbaridad y le imputaste un delito a alguien y te equivocaste, sales y das la cara y dices me equivoqué y pido disculpas públicas y lo llamas y pides disculpas como un diputado decente, como un ex ministro decente. Es como de educación, Mara. Es el titular, pero al final no está haciendo lo que corresponde cuando hace su mea culpa que es realmente pedir perdón. Entonces, esto es una falsedad absoluta. Porque cuando a él lo tocaron, malga, venga, el narciso egocéntrico demandó, se creyó contra toda la Cámara de Diputados, contra el senador, pídanme disculpas, pero él no puede hacer lo mismo en un caso peor. Porque ya pasó el juicio de Zamora. Que democracia viva todavía está. Todavía está. Así que a mí esto me parece una falta de respeto. Y yo quiero aprovechar de sumarle a esto las declaraciones que hizo Camila Vallejo. Que dice, esto implica una reflexión, en cuanto a la autocrítica del caso Zamora, esto implica una reflexión sobre el contexto que se estaba viviendo. Y esto, ¿por qué te digo que es una clase política ordinaria? Porque... Ambos lados. Ambos lados. Contexto. Nosotros mandamos a los carabineros todos los días a enfrentarse a delincuentes, a narcotraficantes, a armas de guerra muy superiores a los que tienen los carabineros. A enfrentarse a todo tipo de delitos. A asegurarnos, a tratar de asegurarnos la seguridad que el Estado y el gobierno es incapaz de darnos hoy día. Eso es un contexto difícil. Las manifestaciones, la revolución violenta, el estallido delictual de octubre del 2019, eso es mandar a carabineros a un contexto difícil. Pero estar desde la casa, con un ferné, con chofer, y con una chaqueta de dos millones de pesos, ministra Vallejo, no es un contexto difícil. No sea cara de palo, no sea Barça, en decir que ahí tienen que evaluar sus contextos. Eso es ordinario. Es ordinario. Nico Preus, Pancho Rego. Sí, mira, yo creo que hay una buena noticia en esto. Y la buena noticia tiene que ver con que, a pesar de lo que hemos conocido respecto a ciertos personajes que influyen en el acontecer del poder judicial, estoy hablando específicamente de lo que hemos conocido el señor Hermosilla, al parecer, y ojalá el panel esté de acuerdo conmigo, los invito a estar de acuerdo conmigo, las instituciones funcionan en muchos casos referentes a esta situación. ¿Y por qué lo digo? Juan Pablo mencionaba y decía 52 casos de carabineros que efectivamente tuvieron condena por malos tratos, uso excesivo de la fuerza, etc. Casos a Mora, la persona, ¿cierto?, absuelta porque efectivamente se comprueba de que no existió voluntad de tirar a este manifestante al río. Entonces, también hay un vaso medio lleno del que tenemos que alegrarnos y es que en Chile aún el Poder Judicial funciona y funciona para bien y cuando hay antecedentes se absuelve a las personas que no cometieron delitos y cuando hay antecedentes se condena a quienes efectivamente cometieron estos delitos. Pero, el hecho de que haya funcionado bien hasta el día de hoy no quiere decir que vaya a seguir funcionando bien hasta el día de mañana y tal es el caso que hemos mencionado del señor Hermosilla y cómo está influenciado, ¿cierto?, las decisiones que se han tomado desde el mundo, desde la arista política en el ámbito judicial. Entonces, yo solamente quiero hacer este contrapunto porque parece que todo fuera muy terrible. El bando de allá contra el bando de acá, contra carabineros, contra los manifestantes. Mara, 2,5 millones de chilenos marcharon para octubre del año 2020. Esos 2,5 millones de chilenos no son todos octubistas violentos. Chile efectivamente y muchos de los que marcharon que eran de distintas clases sociales, partidos, etcétera, también encontraban que habían desigualdades y esa gente hoy día votó por un gobierno que efectivamente... Pero déjame terminar, Iván, ¿por qué se interrumpe el resto? Votó por un gobierno que lo está haciendo mal, eso es efectivo, yo soy parte de los que ha dicho eso desde el primer día, pero muchas de las críticas siguen ahí y no por un gobierno que lo esté haciendo mal van a desaparecer esas críticas. Entonces, el vaso medio lleno porque el poder judicial efectivamente funciona y también dar en cuenta el punto de, por favor, cuando habremos del octubrismo, no todos Chile y no todos los que apoyaron al proceso fueron octubristas. Hagamos esa diferenciación. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo tenemos amigos en conjunto, en comunes, que fueron a marchar, yo mismo fui a marchar, mucha gente fue a marchar. La marcha pacífica a la que tú te refieres no pasó nada con carabineros, no hubo represión, no hubo violaciones a los derechos humanos, no hubo nada. ¿Cuándo fue? En las múltiples oportunidades, donde se quemaron los metros, se quemaron edificios, se quemaron locales, se quemaron iglesias, se está destruyendo esa estructura pública, se estaba haciendo barricadas, impidiendo la libre circulación de la gente, haciendo el que va y la pasa, violentando millones de derechos humanos que a ti parece que se te olvida mencionar. Carabineros tiene que actuar. No puedes generalizar. Esa es su misión. Y ustedes castigan a carabineros por actuar cuando le corren. Yo creo que el cinismo del señor Preus, que estuvo en la Plaza de la Dignidad, ahí festejando con los Barra Brava, con los narcos que fumaban pasta base. ¿Cómo a 5 millones de chilenos? Una cosa... No, no, 5 millones de chilenos. Y a lo mejor algunos van a votar por ti también. Déjeme terminar. Entonces ten cuidado con la gente. Hubo un millón de personas que marcharon en los primeros días, y después hubo personas que saquearon, que quemaron iglesias, que golpearon carabineros, y a esas las defendieron, las trataron de luchadores sociales, y condenaron a carabineros que reprimieron delitos. Lo que ustedes nunca han entendido es que esa condena a carabineros que reprimieron delitos, que es el ejercicio legítimo de la fuerza, ha hecho que el carabineros no esté retrasado, que esté replegado y que tengamos, gracias a ustedes, vecinos más aterrorizados porque las policías no salen. Respecto a los jueces, le quiero decir que el señor Hermosilla, con su hermanito, andan poniendo y sacando jueces por todas partes. ¿Usted le parece que eso está bien? Claro que no. Entonces, ¿y usted le parece que la justicia está bien? Que salgan personas que han cometido delitos, y salgan y vuelvan a delinquir, y los vuelvan a meter, y los vuelvan a delinquir, porque le quiero decir que la justicia hoy día está en su peor momento, porque los ciudadanos sienten que no hay justicia, que los fiscales no hacen la pelea y que los delincuentes están sueltos. Entonces, su enfoque de bajarle el perfil al asunto, lo que está haciendo, Nicolás, en la práctica, es que está tapando un malestar gigantesco y una indefensión, en que están millones de chilenos, yo hablo de los de Viña del Mar, sin policías, sin jueces, sin fiscales, a merced delincuentes. Solo para contestarte, por favor, te pediría que no generalice y sobre todo que no pongas palabras de mío a que yo no he hecho. Segundo, cuando uno, déjame terminar, pues Iván, porque para, y te lo dijo Juan Pablo, te lo ha dicho a varias gente, escucha el resto, y lo que yo he planteado acá, y te lo digo a ti también, es que seamos responsables, no todos los chilenos que marcharon son octubristas. Eso es lo que te estamos diciendo, eso es lo que yo te dije. Entonces, cuando tú dices el Poder Judicial, y haces el hincapié que hace el Poder Judicial, el Poder Judicial funciona en Chile, y por eso tú tienes sentencias para ambos lados. Efectivamente, ¿tú quieres decir que el Poder Judicial no funciona en Chile? No está funcionando bien. Diga, argumentalo. No está funcionando bien. Muy simple, lo voy a argumentar. En el caso de los conflictos de interés... ¿Crees que en el caso de Zamora no funcionó bien el Poder Judicial? En el obvio sí, por supuesto que sí. Por eso se funcionó bien, entonces, hombre, está dando razón. Pero es que es un caso de cuando... Tu argumento se cae a pedazos, Iván. Se cae a pedazos. Usted es abogado, ¿no? En función de lobby, en función de que fueron designados por lobby... ¿Cuántos casos hay? ¿Cuántos delincuentes salen por una puerta giratoria y no pagan ninguna condena? ¿Cuántos hay? Aplaudes que se... Aplaudes el caso de Zamora, y sobre la marcha... Es un caso, 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 es un caso. Pancho Rego y Eric después. En esta acalorada, acalorísima discusión, te voy a pedir dos segundos, Gonzalo, para hacer un paréntesis, en este debate. Porque quiero mandar un tremendo saludo y quizá un besito al cielo. Al Charlie, al Badulaque, a Claudio Reyes, que lamentablemente dejó esta tierra la semana anterior. Y que fue realmente para nosotros que seguíamos su carrera y que vimos la valentía de Claudio, en momentos precisamente del estallido delincuencial, de pararse enfrente al resto de la izquierda en las comunicaciones. A su familia, un grande, lo vamos a echar de menos. Bueno, vuelvo al debate. Yo le diría al papá del Seba Zamora, a Michel Zamora, que no espere nada del gobierno. Que no espere nada de Camila Vallejo, de Gabriel Boric, porque no les van a pedir disculpas. Porque estos cabros son orgullosos. Y estos cabros no son capaces de pedir disculpas. Gabriel, en parte, que acá Nico quiso jugarle la carta negativa de que también tiró un tuit en contra del Seba Zamora. Lo que hace una persona valiente, estoy hablando, lo que hace una persona valiente es enfrentarse a los medios de comunicación y en donde hizo la imputación pedirle disculpas. Gabriel tiró un tuit y pidió disculpas. Eso es lo que hace una persona valiente. No es la cobardía que hoy día estamos viendo en Giorgio Jackson, en Camila Vallejo y lamentablemente en Gabriel Boric. Y al Nico, bien simple. Te estáis dando muchas vueltas, compadre. Si esto es más simple, la gente lo tiene en la casa. Se manifestó gente de forma pacífica, sin duda. Fue la mayoría, sin duda. Era gente de derecha y izquierda, de centro, sin duda. Yo tuve primos marchando aquí, votan por Piñera. El octubrismo, el octubrismo, ese que defendía Rafael Cavada, ese de la primera línea, el periodista de la primera línea, el que decía que gracias a esa primera línea de delincuente, el resto de los manifestantes pacíficos, familiares míos, familiares de tuyos quizás, podían marchar tranquilamente. Eso es falso, amigo. Amigo, el octubrismo, el octubrismo, te estoy preguntando a ti porque parece que tú no lo entiendes. El octubrismo es violencia, destrucción, odiosidad. El octubrismo es el que va y la pasa. El octubrismo es tirarle bombas a un boloto para carabineros. El octubrismo es Camila Vallejos. El octubrismo es Giorgio Jackson. El octubrismo es Gabriel Boric. El octubrismo es Gabriel Boric increpando militares en la Plaza Italia. El octubrismo es Giorgio Jackson diciendo criminales. El octubrismo es Nicolás Grau diciendo Paco, asesino y criminales. El octubrismo es Julita Brodsky, es ministra de Cultura, diciendo puta maraca pero nunca paca. Ese octubrismo lo están blanqueando porque lo están encerrando hoy día en el Frente Amplio. Y Gonzalo, no es solo el Frente Amplio. Yo tengo buena memoria y me caracterizo por trabajar haciendo recopilación de antecedentes. Esto del Seba Zamora no fueron tweets esporádicos de cada uno de los partidos políticos. De Giorgio Jackson, no. Acá hubo una articulación política de la izquierda. No del Frente Amplio, de la izquierda en su conjunto. Tomás, desde Socialismo Democrático hasta el Frente Amplio para mancillar la institución de Calabineros. Primero, solicitaron la renuncia de Rosa. Después, la renuncia de Víctor Pérez. Después ustedes, desde Socialismo Democrático, presentaron un proyecto de resolución de acuerdos. ¿Para qué? Para que Mario Rosa renunciara. Presentado por el PPD. Te voy a dar los nombres. De hecho, ¿de quién lo presentó? Raúl Soto, Loreto Carvajal, Ricardo Sely, Cristina Girardi. Lo que es más grave todavía, la acusación constitucional contra Víctor Pérez la levantan desde el sector del Frente Amplio, pero los que ponen los votos son ustedes. De Socialismo Democrático. Te voy a dar los nombres de los diputados que aprobaron la acusación contra Víctor Pérez. Víctor Pérez fue acusado constitucionalmente y había asumido su cargo cuatro meses antes. Tres, sí, tres. Es que... Duro tres, duro tres. Tres, ya, dale, cuatro, tres, dale, tres meses antes. Es que se presentó la acusación hasta allá, ya entendí. No estaba en el contexto... Nosotros partimos con Chadwick, destituido. Blumen, después Víctor Pérez. ¿Quién votó la acusación constitucional? ¿Quién quiso pitearse a Víctor Pérez sin tener ninguna responsabilidad en esto? Marcelo Díaz. Pepe Aut. Renato Garín. Pamela Giles. Fidel Espinosa. Raúl Leiva. Claudia Mick. George Jackson. Diego Ibáñez. Carmen Gertz. Karim Bianchi. Sí, los mismos que se sientan acá y después dicen, no, es que la otra izquierda quiso... Son unos chantas. Porque toda la izquierda quiso pitearse a Mario Rosas, al presidente Sebastián Piñera, a Víctor Pérez, a Chadwick, a Blumen, a Raúl Figueroa, al ministro de... Eso es la izquierda. Y ahí no hay distinciones frente a... Seamos honestos. Erick Campo, Erick. Erick Campo, Erick. Ya, ya, ok. Erick Campo, después voy contigo, Omar Torel, muchacho. Sí, mira, yo creo que acá hay dos cosas importantes, ¿no? Primero, es evidente que hay un debate vigente y de disputa de relatos respecto a lo que significó octubre del 2019. Yo quiero... Lo digo como... Porque aquí hay que como validarse, lo digo como magíster en comunicación. Revisen, revisen, revisen la prensa, revisen la prensa. Pero a mí, mira, esto lo... Yo tengo... Hay debate incluso en la izquierda respecto a qué significó el 2019, pero yo voy a citar a Desbordes y Desbordes es el primero que señala que en realidad el gobierno de Piñera estuvo en crisis, no con la marcha del millón de personas. Estuvo en crisis cuando el Comité Sindical de Unidad Social convocó al primer paro productivo después de 1983 y el propio Desbordes dice que ese día 3 millones de personas no fueron a trabajar. Yo le pregunto, ¿usted quién no fue a trabajar ese día? ¿Es octubrista? ¿Sació la fuente alemana? ¿Quemó auto? Evidentemente que no, porque la crisis del 2019 está además, en mi opinión, plenamente vigente en materia de sus objetivos. Pero mira, sobre Carabinero, yo le he pedido a la producción permanentemente que no me invite cuando viene Crespo, porque yo no voy a ser parte de ninguna limpieza de imagen respecto de Crespo. Y el día que me inviten, me voy a parar en buena onda y me voy a ir, porque me parece que se utiliza... ¿Por qué no quiere estar con Crespo? Se utiliza Zamora para establecer un relato desde la derecha donde no es que evadan la responsabilidad de Carabineros, su propia responsabilidad política. ¿Sabe cuál es el problema de aquello que utilizan a Carabineros, a una institución que debiese ser de todos los chilenos y que después todos los exgenerales o la mayoría termina o trabajando en municipios de derecha o siendo candidatos para la derecha y lo utilizan para sus intereses políticos, para sus intereses de clase. Para eso utilizan a Carabineros. ¿Cómo eso de clase? De clase. ¿No sabe lo que pasa? Gonzalo, ¿se puede contestar la señora? Claro.